Continuamos con nuestro curso de Revit 2013 Estoy haciendo este curso de esta forma para que se den cuenta que Revit no solo es una herramienta de dibujo, estamos haciendo un proyecto o un anteproyecto desde el inicio, ubicando el terreno y todo lo demás, y tenemos varias vistas, lo podemos ver en 3D y aquí tenemos lo que vamos haciendo donde se nos va construyendo, seguimos en el nivel 1 vamos a continuar con muros, el mismo que llegue hasta el nivel 2, creo que los demás no los puse ahorita que vi, los vi medio raros, aquí en México nos piden unos pozos de luz de 3 metros los dejamos de 3 metros como por 2.40 para darle aire a esta habitación le voy a colocar una ventana también ventana, en propiedades busco cuáles están nada más tengo vidrios fijos voy a cargar una familia en cargar familia un clic y me abre la última ventana donde estuvo donde estuve, la última carpeta donde bajé las camas voy hacia atrás más y busco en métricas o en inglés ventanas y aquí busco la que quiera la que me guste puede ser esta de guillotina como en Estados Unidos aquí no las usamos casi puede ser esta abrir está cargando la familia ya las cargó y selecciono el tamaño que quiera yo una de es una grandecita a ver si cabe y ahí la tengo modificar voy a construir más muros puedo poner otro muro o estirar el que ya tenía yo con modificar o con la tecla escape es algo de lo que estaba haciendo selecciono el muro y lo estiro o igual en este o pongo muro pico y extiendo al final se van a unir los dos muros aquí voy a hacer una cocina que tenga 230 230 este es un departamento de interés social por la zona donde está pero por eso tiene que ser muy sencillito puede ser comedor aquí le voy a hacer su sala como que no me gusta mucho vamos a quitarlo voy a recorrer más para acá y le voy a poner una ventana en la esquina y aquí voy a hacer su muro y este va a ser el muro de la sala como de 4 metros más muros 384 hasta ahí y aquí voy a hacer un arco aquí así ahí así solito busca su su tangente y ahí queda y un clic modificar se me pasó tantito y quedó sería sala comedor cocina un vestíbulo salita y tres recámaras con dos baños aquí ya le puedo poner si me gustan las medidas ya las quito porque no son sus cotas que le voy a colocar reales vamos a ponerle muebles su muro muro cortina para su closet modificar y vamos a cargar muebles de baño estamos aquí en revit 2013 usamos una plantilla por default vamos a colocarle muebles de baño en la ficha arquitectura tenemos componentes cancel ahorita no voy a guardar tengo camas escritorios y nada más voy a dar cargar familia y en plomería nos tenemos arquitectura y map en los revites anteriores nada más tenemos arquitectura es más ni se abre arquitectura se va directo a sus archivos en arquitectura componentes vamos a abrir un sanitario y ahí lo tenemos tenemos varios vamos a abrir este abrir y lo colocamos con la barra espaciadora se rota y lo colocamos ahora vamos a ver el otro que teníamos modificar vamos en la ficha sistemas se nos abre lo de map y aquí nos aparece también componentes de plomería damos un clic cargar aquí en propiedades tenemos el que ya cargamos de arquitectura vamos a cargar familia cargar familias vamos hacia atrás porque esta es la última que abrimos y vamos a picar en map componentes de WC y son diferentes aquí tenemos una taza un sanitario aquí tenemos otro abrir ahorita les explico la diferencia igual se rotan con la barra espaciadora y se colocan donde quieran la diferencia es que aquí tenemos modificar para salir al seleccionarlo nos dice que tiene un conector de 100 milímetros para conectar el drenaje y acá arriba y acá arriba tiene un conector de 15 milímetros para conectar el agua fría y hacer nuestras tuberías y nuestros sistemas hidrosanitarios el componente que trajimos de arquitectura no tiene ninguna entrada ni salida para conectar vamos a colocar más componentes igual componentes de plumería cargar familia bueno cancelamos vamos a ver que es lo que tenemos no tenemos más que el baño el de arquitectura y el de map vamos a cargar familias vamos hacia atrás y vamos a ver que más hay para baños tenemos ya gabinetes completos o podemos ponerle regaderas a ver desde el principio aquí tenemos muebles lavadores y cocinas tinas muy acusis conectores trenajes coladeras esto lo vamos a ver ya cuando lleguemos a bebederos lavabos puede ser este oval rectangular vamos a poner este abrir y también al acercarlo al muro lo vamos a colocar este va a entrar por aquí en este muro también tiene sus entradas de agua fría de agua caliente y sus salidas de drenaje y vamos a colocar otro por aquí y aquí iré a la regadera eso lo voy a dejar pendiente hasta llegar a map y le faltaría una puerta arquitectura puerta una puerta chica y ahora de este lado en componentes ya que estamos en map vámonos de una vez a usar todos en la ficha sistemas componentes vamos a ver si hay cargar familia a ver si hay algo de cocinas no no hay no hay no hay no hay no hay no hay hay una cocinita económica realmente son departamentos económicos abrir y la colocamos tiene sus salidas de gas de agua y de drenaje y una eléctrica parece modificar 3.5 kilovatios de agua y más modificar aquí podemos poner una barra o abrir una puerta dejarlo abierto es una zona de mucho calor en Acapulco puede estar abierto así vamos a poner una puerta de entrada y la colocamos modificar como que no queda muy bien ahí y todo la jalamos y en la que queda en lo recto ahí así y parece que ya tenemos nuestro departamento una 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 mesa vamos a ver que hay una de estas con sillas de cuatro sillas vamos a ponerla de 1.50 de diámetro vamos a cargar más familias pues no hay muchos abrir colocamos vamos a ver si tenemos otro aquí hay otro vamos a colocar otro tamaño modificar ya tenemos un departamento casi completo y terminamos este video vamos a ver vamos a ver